La universidad es un proceso de educación superior que atraviesa muchas etapas, va quemándose muchas etapas. Y la última etapa es la de empujado, cuando ya los estudiantes han definido un lugar en la vida y entonces buscan herramientas más específicas, más desarrolladas, más especializadas, para poder encarar una tarea superior en el ámbito laboral, académico, profesional. Entonces yo siento que yo cumplí una etapa y yo creo que es bueno que las instituciones, también las personas entiendan que las etapas se cumplen y que hay nuevos desafíos y que hay que enfrentar nuevas tareas. En mi caso, algunos colegas que eran del Instituto de Ciencias Sociales, que es la unidad académica mínima de la Universidad Ustral de Chile, donde se reúnen los claustros de los docentes, las docentes, me invitaron y me pidieron que me postulara como candidato para el cargo director. Y eso motivó entonces el tránsito desde la escuela de graduados al Instituto de Ciencias Sociales, del cual actualmente soy director. Ahora, como director de la escuela de graduados durante cinco años, ustedes no solamente trabajaban hacia el exterior, sino que también hacia el interior de la universidad y yo creo que tienen bastante que ver en esto de la acreditación por seis años. Bueno, yo no me arrogo ninguna, ningún papel significativo en eso. La universidad fue acreditada en lo que la universidad me decía. De los seis años que he recibido la universidad, es un reconocimiento a una tarea de largo aliento que han, digamos, sido el producto de múltiples esfuerzos. En posgrado, obviamente, hay esfuerzos compartidos de muchas personas como los hay en investigación, en inculación con el medio, docencia de pregrado, gestión universitaria, es decir, claramente aquí hay una tarea... Hay varios factores, digamos. Yo entiendo que el teléfono es un factor importante también. Creo que cada cual cumple su tarea, digamos, en el momento que le toca cumplirla. Un poco de eso. Ahora que recibo estudiantes que aspiran a la educación superior, rendieron la PCU. ¿Qué oferta está realizando la universidad en relación a las carreras de pedagogía, ya que hay una fuerte competencia de otras corporaciones privadas en este ámbito? Bien, yo creo que en general, antes de entrar en la oferta específica de pedagogía, la Universidad Austral de Chile en realidad es un espacio para estudiar. La universidad es una oferta en sí misma. Es decir, tanto por su campo, por su infraestructura, por su historia, por la calidad de sus docentes, por todo lo que es la vida académica universitaria, por lejos, bueno, la recomendación viene de cerca, demasiado cerca, pero por lejos es un espacio universitario de alto nivel y quien quiera se incorpora a él, va a tener ahí la posibilidad de un mejor desarrollo en su formación. Yo no cambiaría la Universidad de Chile, ninguna de las universidades en Chile, y entiendo que es la razón por la cual estamos ahí. Ahora, los estudiantes van encontrando efectivamente nuevas ofertas, nuevas posibilidades de formación de pregrado, en este caso, dentro de la Universidad Austral de Chile. Y se abren entonces las puertas a la pedagogía, que es un ámbito que había quedado un poco rezagado en relación a la formación tradicional que ofrece la Universidad Austral de Chile. Tradicionalmente la facultad mía tiene, desde mucho tiempo, tiene una de las carreras más antiguas de antropología en el país, que está acreditada por cinco años, una carrera solvente. Tiene la carrera de periodismo, que también está acreditada por seis años. Pero estábamos rengueando un poco en pedagogía y tenemos ahora una pedagogía de lenguaje y comunicación en lengua española, tenemos una pedagogía de lenguaje y comunicación en lengua inglesa, y se han sumado últimamente las pedagogías en educación física y la pedagogía en historia y ciencia social. Y ahí entonces comienza a crearse un espacio para la formación de profesores y de profesoras, desde el punto de vista que está propio de la Universidad Austral de Chile, que tiene que ver con su lema, ¿no? La naturaleza y la cultura como espacios para formar profesores con un sello propio? Y yo creo que ahí hemos avanzado harto. Y al mismo tiempo, está este otro programa que es formación especial de profesores que vienen del ámbito de la ciencia biológica y que pueden entonces habilitarse para ejercer docencia en la ciencia media en los establecimientos del país. ¿Esas son las licenciaturas, digamos, en educación? Claro. Aquí hay, las carreras son conducentes a un grado de licenciado, que es el que pavimenta un poco el camino hacia la formación de posgrado, y el título de profesor, que es el que le da la licencia para poder ejercer el trabajo de profesor en los establecimientos educacionales. Gracias. 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 Gracias.